Una nueva exposición en el Museo Nacional de Historia Natural y Ciencia Luso sumerge al visitante en el universo de los últimos grandes carnívoros de Europa. Una experiencia que se ha llamado Reyes de la Europa Salvaje, Nuestros Últimos Grandes Carnívoros, y que busca dar a conocer la biología, el hábitat, las costumbres alimentarias y las amenazas de los grandes carnívoros, así como su relación con el hombre. Son mostrados ejemplares embalsamados de estos animales, el oso pardo, rey de los carnívoros europeos, el lince ibérico, el felino más amenazado del mundo, el lobo ibérico, último gran depredador de la fauna portuguesa, y el glotón, más conocido en el norte de Europa. Divididas en seis módulos, cada especie cuenta con un cartel con sus principales características, el territorio que ocupa en la geografía europea y el número de animales que todavía existen. Lanzar puentes para una mayor tolerancia y comprensión con estos grandes carnívoros es en última instancia el fin que persigue la exposición.